En tierras americanas dicen que todo es bonito Yo solo sé lo que siento, haber dejado el pueblito Hoy mi familia no me habla aquí en Estados Unidos Habemos muchas familias que nos gusta dar la mano Mandamos por el amigo, primo, sobrinos y hermanos Una vez que los ayudas te ven y te echan pa' un lado De estas personas hay muchas que no te agradece nada Humildemente aquí llegan ganando cueros de rana Ya cuando estos se alivianan hasta te voltean la cara Si eres de buen corazón, ten cuidado en compartirlo Mira bien a quien ayudas, proteja un fiel del destino Les das todo y les ayudas Y son malagradecidos Aquí las tienes Ustedes realmente no saben quien soy Yo no te pago para pensar Yo te pago para obedecer órdenes O a lo mejor estas medio mencito por eso no hablas Ahora traen sus buenos carros También sus buenas alhajas Pero ellos ya no se acuerdan cuando llegaron a casa La que les abrió la puerta y ahora hasta le dan la espalda Trabajo duro y contento y no me doy por vencido A veces traigo tristeza y me echo un trago de vino Me acuerdo de aquel pariente que ayude y me echo al olvido Si eres de buen corazón Ten cuidado en compartirlo Mira bien a quien ayudas No te contiende el destino Les das todo y les ayudas Y son malagradecidos ¿Me lo prometes? Ya lo prometo